Vente conmigo, te enseñaré el paraíso En esta noche serás mi único vicio Bajo la luna te tengo en mi mira Baila conmigo, mami, sé que lo deseas Tus caderas y las mías, una danza prohibida Enciendes mis instintos, eres pura candela Oye, mami, quiero ser tu pecado Te miro y ya me tienes atrapado Caderas que me llevan al delirio Tu cuerpo es un templo y yo quiero profanarlo Fui yo creando el fuego que nos quema Mi reina te seduzca y se te nota Flow futuro, baby, hoy te demoro Con esta melodía, mami, te voy envolviendo Voy marcando el ritmo en tus labios Me estoy perdiendo Siento el calor que emana de tu piel encendida Contigo pierdo el norte, eres mi sur, mi avenida En tus ojos veo el deseo, ven y baila cerca Con mis manos marco el terreno, tu silueta entera Movemos cielo y tierra con pasión desmedida Oye, mami, quiero ser tu pecado Flow futuro, te miro y ya me tienes atrapado Caderas que me llevan al delirio Tu cuerpo es un templo y yo quiero profanarlo Fui yo creando el fuego que nos quema Mi reina te seduzca y se te nota Rock futuro, baby, rock futuro, ven a sentirte el fuego Oye, nena, quiero ser tu tentación Cuando bailas así, me dominas sin razón Esos movimientos que despiertan mi pasión Tu figura es poesía, el deseo es nuestra canción En tus ojos veo el deseo, ven y baila cerca Con mis manos marco el terreno, tu silueta entera Movemos cielo y tierra con pasión desmedida Oye, mami, quiero ser tu pecado Flow futuro, te miro y ya me tienes atrapado Caderas que me llevan al delirio Tu cuerpo es un templo y yo quiero profanarlo Fui yo creando el fuego que nos quema Mi reina te seduzca y se te nota Rock futuro, baby, rock futuro, baby Oye, eres mía Oye, mami, quiero ser tu pecado Flow futuro, te miro y ya me tienes atrapado Caderas que me llevan al delirio Tu cuerpo es un templo y yo quiero profanarlo Tú y yo 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 zip T NFL